Si no, la verdad que... Entonces, ¿qué pasó? Que le mandé yo la mía del baile. Pues ella, toma por fuego. Y a cambio, pues ella me compró una Nintendo Switch. A ver. Cuando estaba recién salía. Con jueguitos encima. Como el Animal Crossing. El Pokémon Lego vivo. Tranquila. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué? 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 El Lobo, silencio directo. Voy, eh, eh. ¿Puedes darme un segundo? Que estoy en zona de Lobos. Eh, sí. A lo mejor dicho. El Lobo está en zona de Lobos. Vale. He de comentaros cosas. Silenciación. Yo... 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 Yo no puedo hablar, pero... Pero tú sí. A ver, espérate, 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 espérate. Ahora. He bajado. Eh... Eh... va pero vale pues entonces pues pues aquí pues aquí mismo yo que sé si este lo conozco eso te escúchame sal de ahí que aquí en las heridas están puestas realistas que como te haga un impacto tocho al suelo que vas sí sí vete 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 sí pero no has visto que literalmente te ha encarado y ha ido a por ti a dar te está y está yendo a ti a arte y como lo mates la lías vale bueno e y y y Gracias. 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 Fija Uh Luna tu y yo en ese aspecto lo tendremos tan O sea En tema armamento Luna y yo lo tendremos fácil porque las armas de luna e iván son la pistola 1899 y el fusil más caro dime dime si me da dinero sí porque hoy más que nada porque hoy he gastado casi 10 pavos gastando en 0 en 6 en 0 en 6 no no si es que yo tengo dinero pero con todo eso es lo que dije yo antes bien yo bien yo bien yo Yo, a ver, yo Pensando egoístamente Eh... Vale, vale Un poco más hasta ahora ¡Mírame huevo! O sea, literalmente ¡Mírame huevo! ¿Qué? Uh, one there Um Hostia, eso sí que hay que pensarlo Hombre, te soy sincero Conociendo a Kira Vale, puedo Una cosa ¿Puedo desilenciar ya? Que ahora mismo estoy un poco esquizofrénico Ya, ya, ya Sé que no es nada nuevo Vocecita que está en mi cabeza Pero... Vale, ya Hecho de silencio Es que claro Por eso no estaba hablando de cosas tal ¿Sabes? Mis contestaciones eran como súper ambigual Porque era como Tampoco voy a dejarle a esta gente Solamente en silencio Ay, Dios Pues eso Mira, la comida sí se va bajando Pero es el logotipo de manzana que se va Es que no se nota una puta mierda, tío Eh... Joder, pues escúchame Yo tengo el estómago de hierro O sea, la manzana se va como comiendo por los lados ¿Cómo que por los lados? Sí, sí Si te vas al logotipo de manzana Ves que tiene como mordiscos por los lados Anda, qué épico ¿Por qué te fumas? Que te lo juro el logotipo, tío Haceme una foto Sí, 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 sí Mira, mira, mira Haceme una foto Que lo que dice, aunque no te lo creas, es verdad O mira en mi directo ¿Dónde se nota eso? A ver A ti no, tío Pero mira, mira el mío O sea, mira la foto que he enviado Que sí, que es eso, te lo juro Si es una manzana, mordes por los lados Claro Es como Apple, pero... Por la mano Pero mordes que por ambos lados Es... Ah No es Apple Exacto Es Apple Mucha sí Claro, vas comiendo y se va rellenando Bueno A veces pasa Sí, la bebida Si, os dais cuenta la botella Va un poquitín patatón Pero bueno Un poco... Estoy solo diciendo A lo mejor yo... Fallezco de repente Sí, pero estás en directo Y igualmente podría reportar Porque es en plan ¿Qué coño ha pasado? No te ha bajado, no te ha hecho nada No sé si se manda Estoy feliz, te lo juro Esta gente está muy concentrada Me cargo un mapache No, por plan, chile, no Como te pillas a seguir aquí Kira te miraría muy mal Kira te miraría a modo ¿Qué? ¿Ha sido un mapache el que se ha metido por medio? Yo te miraría en plan ¿Lo vas a vender tú? Si no lo haces tú, lo hago yo Kira, Kira Kira mirándote todo mal En plan Que haya sido un mapache el que se ha metido por medio En plan de Si estamos Esta mujer y Alex O sea, Kira y Alex En plan de Kira ¿Cómo pudiste hacer esto? Y tú Lo vas a... Ustedes trae a... Vaya a coger la... La esta de... De esto, ¿no? Sí, yo creo... La esta de esto, de eso La esta de esto, de aquello de... Exactamente Bueno ¿Me habéis entendido? No, no Lo peor es que sí, pero... Bueno, lo vais a hacer, ¿no? Sí, claro A decir, darle más motivos para que me metan en San Denis Me encanta porque Vas a pillar la esta de esto, de ese sitio Y de repente Va, me alegro Así me pillo de San Denis Es como todo súper secretismo Y de repente Voy a dar el único dato importante De todos Sí, 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 madre Ya Bueno Serio ¿Qué esperabais de mí? La vida es dura, ¿no? Es que me ha gustado mucho Me ha parecido como muy molo, ¿sabes? En plan Es que ahora que nadie sabe nuestros planes Podré ir a San Denis ¡Hijo, mierda! Es por de mierda, si no Es que yo voy a buscar una piedra aquí al lado de la zona de minería A ver si... Te recomiendo... Te recomiendo... ¿Qué? Batear ¿Dónde compro la batea? En la tienda general de batea ¡Mierda! A ver, es que he conseguido 21 pepitas de oro No son grandes Son pequeñitas Pero yo... Ah, bueno Las pepitas cuestan una pasta Bueno, pues Voy a volver a Valentine Otra vez A ver, no sé cuánto cuestan las pequeñas Porque tú yo que habrá distinto... Son las únicas que he conseguido Hay pequeñas, medianas y grandes Pues aquí consigues pequeñas Tengo 21 y en lo que esta mujer está contando todo Pues he conseguido las 21 Prácticamente Bueno, pues voy a volver a Valentine Tío, que es tipo la zona del oso Otra vez Te lo juro que me siento súper feliz en este sitio Es como... Yo también no tengo que gastar dinero Básicamente Yo para mí es por la... El único dinero que se dice Llegar mucho por esto A mí lo que me gusta es que Se nota que tienen ganas De hacer su trabajo Y de hacerlo bien Y de que la gente disfruta Esta gente lleva haciendo su trabajo Desde el principio O sea... Claro Básicamente ¿Qué coño, ciervo? Qué susto, gilpollas O sea, para que te hagas la idea Esta gente lleva... Siento la madre Bueno A ver Pasaron cosas Vale, no Ahí sí que no me voy a meter yo Pasaron cosas Pasaron movidas Pues lo de siempre En administración Pero... Pero luego volvieron Pues qué pasa Lo típico No, sí ya...